Lo mazo que tengo yo. Lo conozco, Dalia, lo conozco. Bueno, algún día Dalia es bikini, eso te desafío. Pero ahora llega el momento de ir buscando audiencia. Parvapá, 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 parvapá. Es como que no tienen separadores ellos. ¡No, yo busco la audiencia! Quiero contarles a todos ustedes, quiero contarles a todos ustedes. A las cámaras que tiene el coso. Pará, 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 Dalia, acá adelante, adelante. No mires para arriba, no mires para arriba. Adelante, salía a cámara. ¿Hay problema ojo a la guita? De chiquita usaba anteojos, pero ya lo corregí. ¿Viste que a veces se usas anteojos de chiquito después de grande? No sé, no, Dalia, porque arriba de la cámara está la amparita roja. Arriba de la cámara, no, este es la amparita roja. Allá, allá, allá. La cámara, se llama Tali. ¿Tali? ¡Ay, me encanta ese nombre! Hola, Tali. Nunca le pegás a tu cámara a Dalia. Ah, perdón, y ahora... No, Tali no. Chico. Se me quedó dormido el brazo. Te estoy hablando. Perdón, Martín, perdón. Te están dando una lección de televisión. El cuadradito colorado, colorado, porque soy chiquito, abajo a esa cámara blanca. ¿Entendés? Pará, si me estaba aplastando los dedos, director. Chicos, los presento por última vez. Gracias, Dire. Hacemos el parabapa. Momento. ¡Buscando audiencia! Parabapa, 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 parabapa. Bueno, cartel, buscando audiencia. Bueno, entonces la luz roja tengo que seguir. Ahí está perfecto. Entonces, ¿qué pará? Pará, pará, pará. Se has probado. ¿Pueden tratarme? ¿Alguno me pueden tratar bien? Habrá bien, pero mirá bien. Mirá, mirá, mirá dónde estás. Es un momento donde yo llamo a gente, donde yo llamo a gente y ustedes, si están en tu casa, si estás en tu casa, aténdeme, decime, te estamos mirando, estamos sumando audiencia de a poco, por ahora quiero contarles a todos que es viernes y ni una sola persona, ni una sola persona lo estaba mirando, pero hoy vamos a cambiar la racha, yo estoy convencida, la sección más vendida de la televisión. Convencida que nos atienden, para bam, 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 bam. Y la cosa cuando vos decís, hay vida de Marcelo, ponle que Marcelo murió, dale. No, no, no digas, ¿eh? Dale, es que la verdad, puedes decir, ay, y la estoy yo, Laura murió la semana pasada. Rinaldi, otro chiste, Rinaldi, otro chiste. Bueno, la verdad, es que no lo había pensado, pero, no, lo consuelo y listo, le digo, no sé, todo. Está muerto, no te va a atender. ¿Hazé terapia? No, pero le hacé terapia. Todos nos vamos a morir algún día. ¿Podés marcar un número, por el amor de Dios y de Matusalén? Para, cinco, nueve... Esas raíces. Ay, chicos, me encanta hablar de Matusalén. Hola. A ver, guarda. Ay, es para... Para, 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 para. Fernanda se llama ella. A cruzar los dedos. A ver. Fernanda. Hola, Fernanda. Sí, sí. ¿Cómo estás, Fer? Habla Dalia Gutmann. Yo te estoy llamando de Canal 9. Sí. ¿Cómo andás? Qué tal. Bien. ¿Te estás haciendo algo? ¿Estás ocupada, Fer? ¿Te cortó? No, 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 no. ¿Ya cortó? Puedes poner Canal 9. Yo la voy a llamar otra vez. Yo la voy a llamar otra vez. Me da Brady Bunch. Chicos, ¿pueden no reprimirme mis impulsos de querer expresarme? ¿Y si probamos chapeando con tu marido? No, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora, Tito? Para, para, para. No, no, no. Voy a decir que soy compañera de Tito Medina. No, no. Qué bien que se ve esto en cámara, los cuadraditos. ¿Qué había de Brady Bunch? Los cuatro, los cuatro. Ay, pará, pará. No puse el verde, el send, ¿viste? Ay, no va a turbir, dale. Es un marciano, chicos. Ah, está. ¿Está vivo? Está ocupado. Vamos a amar a otro. Otro nombre. Otro día, otro día. Esta sección es un éxito, chicos. Sí, chicos, este es el rating, mirá. Excelente. Ayer atendió Susana. Bueno, todo mi carrera, lo mejor que hice, se llama Nélida. Amo el nombre de Nélida. Ay, como mi mamá, mamá, te quiero. Beso a la mamá de... Beso a mi tía que se llama Nélida. Hola. ¿Las puedes? Nélida. Sí. ¿Cómo estás, Dalia? Te habla acá de Canal 9. Yo arranqué un programa nuevo esta semana. No sé si te enteraste. ¿Vos ves la tele a esta hora? No. ¿Quién habla? Mira, habla Dalia Gutmann. Yo soy compañera de Teto Medina y de Gómez Rinaldi. Daniel Gómez Rinaldi. ¿Los conoces? Eh, de nombre, pero no veo televisión. No, porque este es lo... No, porque justamente si no ves tele, es una oportunidad de empezar a ver tele, Nelly. Porque la verdad nos harías un favorazo porque si no nos levantan. Entonces, este programa se llama 90 días o menos. Yo necesito que alguna gente se apiade de nosotros y prenda la tele. Un segundo. Yo te puedo pedir, por favor, que agarres el control remoto y prendas Canal 9. Por favor. Bueno, por un ratito lo voy a hacer. Te amo, Nelly. Estoy trabajando y en este momento estoy trabajando. Sos lo más. Pero si yo, vos me harías el favor para tu laburo, yo lo haría, ¿sabés? Bueno. ¿Pueden sentarlo? Divina, vecino. ¿Para qué? ¿Para qué va a prender? Va a ser el primer llamado que va a prender la tele. Va a ser 0,000, una décima de rating más. Emocionate, que garpa. Sí, ahora, si es que nos prende la tele. ¿Es el número? ¿Cuánto? ¿3 en cable visión? Claro, 13 en... ¿Está en él y está en él? Sí, sí, está, chicos. La gente no es tan rápida como ustedes. Y además... Nelly. ¿Está ahí? Bueno. ¿Estás? ¿Nelly? ¿Qué río? ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás ahora, Nelly? Hola, Nelly. Hola, Nelly. Nelly, te agradezco muchísimo. Nelly, déjanos hasta las 7, please, please, por favor. Dejálo prendido, vos seguís trabajando, Nelly. Aunque sea mudo. ¿Conocés al teto? ¿Le querés decir algo al teto Medina? Besito. No, no. Yo hace 30 años. Decíle algo. Besito, besito. Levantale la autoestima, pobre... ¿Qué le dijo, guacho? ¿Qué leído está el teto? ¿Qué le dirías, Nelly? ¿A qué le dirías a Rinaldi? ¿Cómo? Mamá se llama Nelly, la p...